¿Qué es la impresión 3D? Voy a contarles brevemente un poco en qué consiste esto de la impresión 3D aquí en el hospital, en el servicio de trauma. Se divide básicamente en tres ramas. La primera es la asistencial, que consiste en hacer reconstrucciones de impresiones 3D de fracturas, normalmente en extremidades o de pelvis, de los pacientes, de pacientes reales. Tiene una gran importancia sobre todo en el tema de fracturas articulares, en el tema de fracturas articulares a nivel pélvico, porque nos permite preseleccionar los implantes, saber en qué posición y dirección hay que disparar tornillos y en general material de estos síntesis. La otra rama importante también es la innovación. Estamos desarrollando en conjunto con otras universidades en España unos simuladores que van a permitir a estudiantes y cirujanos en formación beneficiarse de la impresión 3D. Uno que tenemos en proyecto y que se puede enseñar es un sistema de navegación para tornillos vehiculares en fracturas vertebrales, niveles vertebral, dorsal, cervical y lumbar, por ejemplo. Y la última rama, y no menos importante, es el tema docente. Lo que hacemos es imprimir biomodelos que simulen algún tipo de fractura a nivel articular y permitir a los estudiantes y cirujanos jóvenes y residentes practicar ciertas técnicas de ociosíntesis que normalmente serían en quirófano sobre un biomodelo sin poner así en peligro al paciente. Lo interesante de los biomodelos que estamos desarrollando en cuanto a la docencia es que son radiopacos, tienen una cobertura con sulfato ovario que permite jugar mucho en quirófano y simular muy bien la cirugía. Tenemos tres impresoras, todas de tipo FDM, que utiliza un plástico que se llama ácido poliláctico, son con las que hacemos las impresiones 3D, que luego llevamos para el quirófano. Gracias. 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 Gracias.